¿Se acuerdan de este fondo? Aquí fue donde comenzó todo esto de las papitas picantes y todo eso Honeycrackenobi ¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy SuperNiñoRati Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Shambea! ¡Hala! ¡Gabrón, ya no te quedan balas! ¡Shambea! ¡Hala! ¡Gabrón, ya no te quedan balas! Y feliz año nuevo ¡Jajajajaj! Y pues para empezar este año pues tenemos que empezar con unas pinches papitas picantes O palomitas picantes enchilosas Ultra Chile Creo que sí, sí está bien, sí, sí está bien Hace poco probé unas palomitas picantes Que pues estaban dos, tres, ¿no? Y vi estas y dije, tengo que comprar estas con las otras A ver cuáles son más chidas Estas son de marca acá de Sina, acá de la Sina O sea, que no hay en el cine, tú sabes cuándo vas Así que vamos a ver qué pedo con estas palomitas Que son las A2, no sé cómo se pronuncian Ustedes saben cómo se pronuncian, no sé Yo soy mongolito a veces, pero pues bueno ¡Vamos a darle! Esta marca no me había probado en palomitas, válgame la redundancia Pero a veces es que las metas al micro y se hacen, ¿no? Nunca las he probado así en bolsita ya hechas Y menos de picante Así que vamos a ver qué rollo con el hoyo La bolsa está grandecita y sí viene llena O sea, vea dónde viene O sea, no está tan vacía como otras Huele rico, huele rico Vamos a probar primero palomitas Ay, güey Se siente el limoncito de chile, güey Y muy bueno Ay, cabrón, se me cajeron mis bolas Ay, palomas, perdón Las rejundo porque la leí de cinco segundos Pues sí saben buenas, amigos No están tan enchilosas, pero sí saben buenas También tienen al cien La verdad creo que ni es necesario echarle salsa a esto Y van a decir, ay, pero tienes que echarle salsa Porque si no, no tienes que echarle que la profesiona Mira, cabrón Esto no tiene necesidad de salsa Porque, pues, están muy blanditas Suavecitas Siento que con salsa van a aguadar Así, bueno, así Che cagadero que se hace Así que no se mamón Así come sana Si le echas salsa Un poquito, tranquilón Pote, tranquilón Además es que ya no tengo Me acabo Así que deja tu like Para compota salsa No mames Pinche supernido Bueno Prometí este año No tirarse tanto Soy tu jere Pero no te voy a hacer tanto Pero, pues Igual me la pelas Todo bien, jere Tranquilo Yo sé que Gracias a tu apoyo A tus dislikes A tus comentarios negativos Crecemos más Y eso es chido Se agradece igual Pero Pero no hace el fierro, compa Si comparamos con las dos palomitas Enchilosas Yo creo que estas están mejor Y yo creo que a estas sí les doy Cinco estrellitas Le doy cinco estrellitas No sé por qué Porque las palomitas salen Muy bien Las otras sí saben Como que ya estaban Pues caducadonas No caducadonas Sino que Estas están suavecitas Y las otras estaban como que ya Muy plasticonas ¿Me sabían? Ay, cabrón Me enchilé Y estas saben como si Acaban de salir del microondas O sea No están calientitas No, pero si están Como les digo, suavecitas Y si tú ya las has probado Coméntame aquí abajito Que te parecieron Y cuántas estrellitas le das Ya sabes Me gusta saber sus peninas también No nomás la mía A huevos Y como es el primer video del año Me gustaría que me acompañara también Mi hermana Juanchita La Pachita Que el año pasado Pues yo le quité mucho protagonismo Aquí en mi canal Ah, ya es mi canal No, no es broma Es mi canal Pero pues yo soy el chilo Aquí no, huevo Comenten Sí, tú eres el chilo Sí Pero bueno Vamos a invitar a mi hermana Juanchita Que no estén en el olvido Y que venga Y para que la apoyen Dejen su like Para que regrese la cabrona Y haga tutoriales chidos Porque pues Si le quedan bien, ¿no? Pero pues Juanchita Vente ya para acá Voy por ella Porque pues No, luego no quiere venir Vamos, güey Ya llegó La cabrona de cabronas ¿Qué hubo? ¿Cómo están mis nochitas? Aquí estoy en un video De su pequeña rata Porque pues son las que ven Ustedes Ya saben que los míos Pues ya no nos veían, ¿no? Ya no Último que subí Sí, recién, yo voy Pero pues No tan chido ¿Por qué ponen tantos De pinche cabrona En su pequeña rata Y a mí no Yo soy la Juanchita La chida La de barrio Acá que les enseña A hacer pinche comida Con poquito dinero Y con lo que tengan ahí En la cocina Tienen su like Para que regrese Comenten Regresa, Juanchita Tú eres chida Pero bueno Mi canalito me invitó Pues a chido también En mi canalito chido Pues vamos a probar Los pinches palomitas Que te llevo A ver ¿Qué? ¿Les da asco Que me estica así? Ah, pues Mira, madre Me ha hecho El de barrio ¿Luego un pedo qué? ¿Estás al tiro? Ay, sí Yo me las como que Ay No 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 sé mamona No sé mamón Pero bueno Están buenas Yo les hubiera hecho Un poquito mejor Claro Si mi cocina es Es fina El Master Chef Ya, al pronto estaré Es broma Soy de otro nivel para ellos Pero sí, están buenas Yo les doy Cuántas estrellitas Cuántas estrellitas Sí están Están chidas Ay, me pregúntalo Y bueno mis muchachitos Espero regresar aquí al canal A darle con todo el flow Y otra vez más tutoriales Este año Más que el año pasado Porque ya saben El presupuesto está muy Muy bajo Sí voy a regresar Sí voy a ver los videos de Juanchita Para los que están diciendo Juanchita, Juanchita Sí Próximamente voy a regresar Tranquilos Espérenme Déjenme junto el presupuesto Y pues Lego, lego Así que dejen su like Nos vemos hasta la próxima Supone ya Espérate ya Tiene a tu pinche gente aquí Son chillos también Sí, sí Pero pues Los noxitos son más chidos A huevo Bye Gracias, manas, gracias Me apelas, sí, a huevo Y bueno amiguitos Hasta aquí para el video Yo sé que muchos van a decir Ay, qué corto Y que sabe que él es mal Ay, ya cállate wey Mis huevos son tus ojos Ya te dije Agárramelos Ay, broma Family Friday, family Friday Y pues para avisarles que feliz Ay, espero se les hayan pasado Muy bien en sus fiestecitas Y todo ese pedo Que no se hayan reventado La mano con un cohete Espero y no, cabrona Solo decirles que se viene Más contenido este año 2018 Y vamos a hacerle más ganas Pinche teen Super niño rata Cabo, pinche teen Ustedes los chidos Vamos a hacerle flow Este año 2018 Para romper Vamos a romper Ay, ay Family Friday, family Friday Con más retos de papitas Probando papitas locochonas Diferentes Que pues muchos me dicen Ah, cabrona Esas papitas ¿Dónde las sacaste? Mi pinche super niño rata Carnal De las papitas Del mercado negro Ay, broma Retos locochones Ya saben que de repente Me salen retos bien locos Que dicen Cabrona ¿Cómo que masticaste Siento tantos chicles? ¿Cómo que te metiste Tantas amiguitas en los chicles? Ah, sí, pues sí Cosas así Y más gameplays también Porque sé que les gustan Muchos los gameplays Sí, guatren Ya Cuídate, rubios Cuídate, rubios Fernando Cuídate Pipa Mira Vengo con todo Pero cuídate Seguimos con todo este año Amiguitos Pero antes Tú tienes Tú, sí La persona que me está viendo Que tú no tienes cuenta De YouTube Créate una cuenta Cabrón O sea No te cuesta nada Se puede like Comentar Tírame mierda Lo que tú quieras Suscríbete al canal Suscríbete Activa la campanona Y para que te unas A esta gran familia De ratitas Agüero Pero bueno amiguitos Hasta aquí llega el video Ya saben que todas Mis redes sociales Están en la descripción Yo soy el super niño Rata Nos vemos en el próximo video El show one Ay, motherfuckers Yo no soy Bonomar Pero soy bandolero Ja Ra, 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 ra What's Bunny, baby Yo siempre picheo En rolo otra vez Yo siempre picheo En rolo otra vez Yo siempre picheo En rolo otra vez Yo siempre picheo Prrrr Prrrr